Música No es un ciclo formativo al uso, digamos nuestros aulas es una piscina, un pabellón, una pista de tenis, una pista de atletismo y es muy 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 práctico, entonces lo que más destacaría es que puedes la parte teórica la puedes aplicar a la práctica, a aprender haciendo. Partes con otra perspectiva y puedes aprovechar mucho más todos los conocimientos y todo lo que te viene después. Y aparte la Universidad Isabel Primera te permite que hagas dos años de ciclo formativo más dos años de grado en Ciencias de Actividad Física del Deporte, en cuatro años puedes tener dos titulaciones. Música Poco a poco me fui dando cuenta de que es un poco vocacional, me gusta enseñar y decidí especialmente, especializarme en la docencia, me encanta la metodología y el saber cómo enseñar a los demás. Música La mayor ventaja es la demanda que existe de técnicos deportivos y sobre todo cualificados. Este ciclo formativo, el TAFAD, hace que perfectamente al terminar, tienen 380 horas de práctica, se puedan incorporar al mundo laboral sin ningún problema. Música 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 Música